Ya no queda tiempo de besarte una vez más Nuestros sentimientos los debemos de guardar Aunque tú no entiendas que esto tiene que acabar Quiero que no olvides que siempre te voy a amar Que yo por amor voy a dejarte en libertad Porque llegó el momento de volar Y descubrir cómo es la noche sin tu voz Y ver la luna sin estar ya junto a ti Y comprender cómo es el frío sin tu calor Debo ser mejor Y si te acuerdas de mis besos con dolor Si al extrañarme no te deja ser feliz Si te molestan las caricias que te di Olvídame Y si mi recuerdo alguna vez te hace llorar Piensa que en mi alma nadie ocupa tu lugar Yo no quiero irme No quiero dejarte atrás Pero llegó el momento de volar Y descubrir cómo es la noche sin tu voz Y ver la luna sin estar ya junto a ti Y comprender cómo es el frío sin tu calor Debo ser mejor Y si el amor toca tu puerta una vez más Si con sus besos te acaricia el corazón Si su cariño te permite ser feliz Olvídame